¡Buenas! Aquí Carlos Arcai Nuevamente en Arcai Sound Aquí haciendo unas movidas, acabo de ver en mi Youtube Y acabo de ver, ¡Hostia! ¡Cuatrocientos putos suscriptores! Música Bien, estáis como una puta cabra, suscribiros a esta puta mierda Pero aquí estoy otra vez Una vez más Me conoceréis por vídeos como Ghostbusters Cover, Dragon Ball Z Cover Tutoriales de Z3 Mix Yo que sé, en español Grupos como JediRever Y hoy para acelerar a los 400 suscriptores Os voy a decir 12 tips para todos los guitarristas Primer consejo El primer consejo que os doy es Intentar aprender cada día algo nuevo Da igual si es un lick, un acorde, una canción, lo que queráis Hay que intentar cada día evolucionar un poco más como guitarrista Y aprender un lick nuevo ¿De acuerdo? Siempre se nos olvidan licks antiguos Da igual que sea uno viejo, que hagamos nuevo, etc Pero tenemos que procurar hacer algo nuevo todos los días como guitarrista Segundo tip Lo más importante como guitarrista y como músico Es escuchar a los otros músicos De nada nos sirve tocar de la hostia Si luego no sabemos encima de que estamos tocando No hablamos con otros músicos La música es algo en global Entonces hay que juntarse, hay que hablar Hay que fusionarse para crecer tú como músico Entonces escucha a los otros músicos Y ellos te escucharán a ti Y serás mejor guitarrista Número 3 Constancia, pasión y trabajo son la clave del éxito Así que ya sabes Y esto no es que te lo diga yo No, es que esto es así Número 4 La teoría es importante Pero no es imprescindible Lo imprescindible es tu oído Aprende a desarrollar tu oído Si no tienes desarrollado tu oído Da igual que sepas toda la teoría del mundo Es lo mismo Tienes que tener el oído desarrollado No te sesiones con la teoría O sesiónate con lo que escuchas dentro de tu cabeza Y haz que eso de tu cabeza salga a tu guitarra La conexión cabeza, corazón, guitarra es fundamental Más que la teoría Así que aprendo teoría Pero después de controlar Tu mente, tu corazón y tu guitarra Consejo número 5 No solo te dediques a tocar la guitarra Está muy bien que seas un guitarrista de la hostia Pero, ¿y qué? Hoy hay que hacer más cosas que tocar la guitarra O sea, también tienes que ir a pasar a tu perro Hablar con tu novia De que se irá a visitar a tu abuela Hay que hacer más cosas Y aparte, tienes que saber Producirte a ti mismo Tienes que saber Grabar vídeos Tienes que saber Hacer diseños Tienes que saber Arreglar la puta guitarra Tienes que saber hacer muchas cosas Así que no te sesiones solo con la guitarra Hay más cosas Que hay que saber sobre la guitarra Si quieres crecer como guitarrista Número 6 Mantén la mente bien abierta Y estate atento a todos los estilos Que van pasando por delante tuya Porque todo lo que bebas de ellos Aunque sea poca cosa Van a hacerte crecer como músico Coge las cosas que te interesan De cada estilo Y... Y... Y conviértelas en tuyas propias Y crearás tu propio estilo Crea tu propio estilo Tip número 7 Para todos esos guitarristas Que les encanta hacer ejercicios Y no saben para qué son Jejeje Si, ahí estamos muchos metidos En esa... En esa puta mierda, ¿no? Entonces, mi consejo es Intenta hacer que todos tus ejercicios Tengan un propósito melódico Si son ejercicios mecánicos Hazlos melódicos Aplícalos a canciones Aplícalos a cosas melódicas Porque ese es el fin Crear música No crear ejercicios Tip número 8 No sigas a tu mano Sigue a tu cabeza Y a tu corazón Y intenta reproducir Todo lo que suena en tu oído Así nunca te repetirás Nunca te arrepentirás Y serás un guitarrista Propio Con estilo propio Y feeling Así que... Tip número 9 A todos esos guitarristas Que están en su habitación Y que no salen Solo se dedican a tocar versiones Poner el Guitar Pro Y repetir canciones Y hacer ejercicios Eso, tíos Eso no es tocar la guitarra Tocar la guitarra Es hacer más que eso Es crear tu propia música Así que crea tu música Da igual lo que sea Blues, funk, metal Algo que no le mola ni Dios Da igual Crea tu música Porque eso te hará mejor Como guitarrista Y como músico Y serás más feliz Tip número 10 Lo más importante en la música Es compartir Comparte experiencias Comparte melodías Comparte ejercicios Comparte música Comparte todo Porque si te lo quedas tú mismo Porque si te lo quedas tú mismo ¿De qué sirve? Comparte Número 11 Algo muy importante Que está a la orden del día Es que tú Seguramente Cuando estás tocando tu guitarra ¿Qué tienes delante? Un puto ordenador Tienes un puto ordenador Y al lado Tu móvil Que está todo el rato sonando Notificaciones No Tío No Cuando toques la guitarra De que tienes poco tiempo Céntrate Tienes que silenciar ese móvil Cerrar el Facebook Y centrarte en lo que estás haciendo Poniendo tu cabeza Tu corazón Y tu alma En lo que estás haciendo Aunque sea un ejercicio ¿De acuerdo? Si haces esto Mejorarás un 70% De tu eficiencia Cuando estás tocando Te lo garantiza Carlos Arcai Y último tip Y el tip más jodido Para los guitarristas Sobre todo Para los que son malos Y se creen que van a ser mejores Por comprarse guitarras De la hostia No tío Una literra de la hostia Un Axe FX de la hostia Unos pedales vintage No te hacen mejor guitarrista Si Mola más tocar con ellos Y está de puta madre Y vas a sonar mejor Pero eso no te hace mejor guitarrista Así que Está bien Y ser informado Saber que equipos hay So como usarlos Pero Tienes que tener claro Que el sonido Está en tus dedos Y está en tu cabeza Y está en tu corazón Bueno tíos Pues como estos 12 tips Me despido hasta el próximo vídeo Y os recuerdo Que Hemos llegado a los 400 suscriptores Y yo tengo aquí un lío Tío Yo no sé qué pasa aquí ¿Qué os interesan? Los vídeos de producción Los vídeos de guitarra ¿Os interesa verme a mí tocar Nando la guitarra Haciendo covers? ¿Qué es lo que queréis ver? Ponérmelo aquí En la descripción del vídeo Y así Pues maximizaré un poco Ese tipo de vídeos Ese tipo de contenido Otra cosa Acabo de De poner en Arcade Sound Un servicio De De mezcla y mastering Personalizada para cada persona Creando plantillas Para que vosotros Con un click Podréis sonar de puta madre Así que Es súper barato Y si queréis contar con ellos Solo me tenéis que mandar Un mensaje Y Otra cosa más Esta semana Empiezo con la De la opción de baterías De mi EP Cinco Cinco temazos Y voy a sacar un vídeo De este EP Cada mes Así que Bueno Estados atentos al canal Y voy a meterle aquí caña A Arcade Music Así que Bueno Nos vemos ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.